Hola amigos televidentes, estamos nuevamente en una cápsula de salud integral aquí en nuestro canal Telemar. Recuerden todos los jueves 2 de la tarde, repetición a las 5 de la tarde, una hora completa de consejos, de temas de salud, de salud mental, salud física y también recetas de cocina muy nutritivas y sobre todo muy sanas. Todo esto los jueves 2 de la tarde, repetición a las 5, salud integral. Y bueno, platicábamos la semana o en cápsulas anteriores acerca del inicio, cómo se inicia la homeopatía. La homeopatía se inicia en Alemania a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX y es precisamente en base a ya conocimientos que se tenían desde el tiempo del padre de la medicina de Hipócrates, que un gran médico alemán, Samuel Christian Hahnemann, da las bases de esta terapéutica que lleva muchos años y que hay medicamentos que tienen precisamente ese tiempo, 200 años de estarse usando y se seguirán usando. La homeopatía funciona a través de la similitud, suponiendo usted o Hahnemann agarraba y tomaba por ejemplo arsénico, el arsénico blanco, usted dirá, bueno es un veneno, sí es un veneno, pero entonces de una gota, de una gota de ese arsénico puro, la diluía en 100 volúmenes, en un frasco en 100 volúmenes de dilución, que podía ser alcohol y después de diluirlo, lo agitaba vigorosamente durante determinado tiempo, que es parte de esa farmacología homeopática, y después de eso tomaba una gota de esa dilución y la quitaba de ahí y la ponía en otro frasco, que también solamente tenía el solvente, la ponía ahí y la volvía a diluir, y así lo hacía durante varias, varias operaciones de este tipo, 20, 30 veces, y entonces ya eso que era el arsénico puro, pues había quedado solamente quizás, él no lo sabía entonces, pero como una huella de esa molécula original, y al parecer esa huella de esa molécula original funcionaba como un antídoto, entonces decían, bueno, el arsénico puro, ¿qué produce? Bueno, produce falta de aire, sensación de opresión en el pecho, chillidos cuando está uno respirando, silibilancias a la respiración, una gran sudoración, sensación de una muerte inminente, me siento muy mal, empiezan a vomitar, a vomitar, les quita el apetito, y bueno, entonces Hahnemann dijo, bueno, esto se parece mucho, o sea, es similar a lo que le pasa a ciertos pacientes con problemas respiratorios, sobre todo problemas asmáticos, que desde entonces ya existía el asma, entonces se le daba ese medicamento diluido a un paciente que tenía todo eso, presión en el pecho, falta de aire, sensación de que me estoy ahogando, me voy a morir, se le daba el remedio en gotitas o en glóbulos impregnados con el medicamento, de lo que era ya el homeopático, de aquel veneno, entre comillas, llamado arsénico, y ¿qué pasaba? Pues el enfermo mejoraba, 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 hasta que se le quitaba ese padecimiento llamado asma. Entonces, así es como funciona la homeopatía, lo similar se cura con lo similar, y así como eso hay decenas, decenas de medicamentos homeopáticos, que usted puede encontrar en farmacias, pero también en los consultorios médicos homeopáticos, y como todo, alguien dirá, bueno, alguna vez tomé globulitos y no me hicieron nada, es como todo, no siempre el medicamento es el adecuado, así como usted va con la medicina normal, la de patente, y no me hizo tal medicamento, es lo mismo, hasta que haya un buen diagnóstico, haya una buena selección del medicamento, cuando da en el blanco, la mejoría se ve en pocos días, y bueno, eso y más, platicaremos en la siguiente cápsula de salud integral, donde profundizaremos un poquito más acerca de este apasionante tema de la homeopatía. Gracias. Gracias. Gracias.